Muy buen día, Nicolás. Muy buen día, Yafranco, acá en el distrito de Chancay. En este momento, a esta hora, ya gran afluencia de público en la plaza principal del distrito portuario. A unas horas ya de la inauguración, se ha confirmado que la inauguración va a ser a las 6 y 45 de la tarde. Se ha colocado un gran escenario en la plaza de armas, una pantalla gigante, en la cual se va a poder el público observar lo que es la inauguración del megapuerto de la empresa Costco Chipping, Yafranco.